esta es la marca de la calidad audio video con producciones mix y en chapanta garantía de cualquier evento social bienvenidos a ver los que se acuerdan de esta canción que la grabé hace más de 20 años ya sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo y te dicen que me desprecien por mi no vuelvo sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo y te dicen que me desprecien por mi no vuelvo ¡Salud Ecuador! ¡Salud Ecuador! ¡Aquellos que se acuerdan de esto! ¡Gracias! ¡Háganme el chorrito ahí! ¡Gracias! 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 Y los que se tomaron algo también gracias ¡Bravo! ¡Bravo! No hay un cuadro sin lo mío, que no te soy mal, eso es tu tiempo. No importa que te consigue, pero no, si no te quedes bien, todo es ser. Para mí lo mismo me da, es el dinero que no lo voy a hacer. Porque yo muy pronto seré tu gran esposo brillante. Cuando estemos en realidad, ellas tendrán que resignarse. Y mi amigo ya me han tenido, luego yo seré más querido.